Hola chicos, les voy a hacer un resumen de lo que hicimos hoy en clase, de los básicos de bachata. Entonces, primero básico lateral, segundo básico frontal, tercero twist, cuarto caja y quinto doble tiempo con ondulación de hombro. Voy a hacerlo cada una dos veces con la siguiente canción para que lo practiquen. De perder la vida en un segundo, nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo, aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Me han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria, lo dejamos caer, inconsciente, alta fiebre, sin alineo. Le dio mi amoría a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez. Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía, se ha infectado de hielo. Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo, se murió. Es mejor seguir discutiendo, que guardar silencio sin remedio, preferible en la soledad, estará bañado en su sufrimiento. Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria, lo dejamos caer, inconsciente, alta fiebre, sin alineo. Le dio mi amoría a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez.